Rola Hay algo de ti Hay algo de tu cara A través del dedo de tus ojos fue La luz que se apagó Hay nada que hacer Hay algo de ti Suerte está echada Contemplar reflejo que dejó el atardecer Es de tu ventana La luz que se apagó Hay algo de ti Que no quisiera creer Porque la arte de ti Porque la luz que se apagó Hay algo de ti Hay algo de ti Maridita Mañana No sé 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 Y no sé Lo que sin